El sweet picking es el arte de deslizar la púa de la guitarra de arriba abajo y me diréis, Silly, esto se hace siempre, pero no, no, se hace de esta forma. Y ahora os explicaré los tres sencillos pasos que seguí yo para aprender a hacer sweet picking en tan solo 50 días. Os dejaré, os habré dejado algún fragmento de mi evolución, aunque no están todos los clips enteros. Y también os tengo que avisar de que no os vais a convertir en unos profesionales haciendo sweet picking en tan solo 50 días. Pero creo que las nociones básicas se pueden aprender incluso en 30 o un poquito menos. Depende del tiempo de práctica que le echemos cada uno de nosotros. Así que voy a empezar con el primer paso y este es busca tu rutina propia. Es decir, tu propia rutina personalizada. Tienes que probar unos cuantos días para encontrar los ejercicios que mejor te vayan a ti. Yo personalmente os dejaré por aquí arriba o por aquí arriba el link de este señor. Que es una auténtico máquina y sus ejercicios están increíbles. Pero al igual que lo he encontrado yo, podéis buscar en Google rutinas de sweet picking, podéis buscar en YouTube, podéis buscar en todos los lados porque hay un montón. Yo personalmente os recomiendo esta, pero podéis usar la que os dé la gana. El paso número 2 y yo creo que es el más importante de todos y es que busques tu eco en tu día a día para practicar el sweet picking. Los humanos por naturaleza somos muy vagos y solemos posponer las tareas siempre. Os lo digo yo, que siempre en algún punto u otro lo acabarás haciendo. Así que tienes que buscar tu eco en tu día a día para practicar el sweet picking. Tampoco hace falta que sea muy largo. Puede ser desde 15 minutos, pueden ser 5 minutos incluso. Puede ser media hora, una hora, aunque yo os recomendaría entre unos 20, 15, 20 minutos sería lo perfecto. Ah, y algo muy importante que yo usé es el metrónomo. Y me diréis, ¿para qué sirve? Aunque muchos de vosotros ya lo sepáis. El metrónomo es la herramienta la cual os permitirá medir vuestro progreso. Ya que si no medís, no sabréis si estáis evolucionando bien, si os estáis quedando estancados en algún punto. Y si os quedáis estancados en algún punto, es muy fácil. Paráis un momento, veis dónde os estáis quedando atascados y os centráis en esa zona. Por ejemplo, estás bajando el arpegio y la parte de abajo te cuesta un poco más. Pues te pasas durante 3 o 4 días practicando la parte de abajo. Eso sí, tampoco os olvidéis de trabajar también la parte de arriba porque tiene que ser un trabajo más o menos compensado con un poquito más de refuerzo en lo que os cueste. Y paso número 3. Como todo en la vida, dale tiempo. No os frustréis si no os sale, que es completamente normal. Los primeros días, incluso las primeras semanas, a todo el mundo le resulta muy difícil aprender cosas nuevas. Pero es con el tiempo que se va mejorando poco a poco. Y se va viendo ese progreso. Por eso os digo que es tan importante el metrónomo. Y como os he dicho antes, no os convertiréis en unos profesionales en tan solo 50 días. Tendréis que echarle horas y horas. Pero bueno, como todo en nuestra vida, necesita su tiempo y su evolución. Si os mola este tipo de contenido, a partir de ahora lo voy a empezar a subir más frecuentemente. Os podéis suscribir y activar la campanita. Y nada más gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.